Hoy vamos a elaborar unos deliciosos ejotes capeados, hot milk up le decimos nosotros. Lo estamos haciendo a nuestro estilo, ¿quieres saber cómo es? Acompáñenos entonces. Y para preparar estos deliciosos ejotes envueltos vamos a necesitar de lo siguiente, ejotes tiernos. Para hacer el capeado necesitaremos huevos. Asimismo vamos a elaborar una salsa a base de tomate rojo. Para sofreír necesitamos cebolla y para darle un toque picante necesitaremos chiltepito, ¿verdad? O el picante de su preferencia. Y por último aceite vegetal, es lo que vamos a utilizar entonces para esta receta, una de mis favoritas por cierto, ejotes envueltos en huevo. Acompáñenos. En mi familia me enseñaron a limpiar los ejotes o a quitarles las partes duras, ¿verdad? Entonces para eso es lo primero que vamos a desarrollar. Miren, quitarles las puntitas. Prácticamente son duras, ¿verdad? Y por si tuvieran alguna membrana, se las quitamos también. Pero como estos ejotes son bien tiernos, entonces prácticamente no sale la membrana aquí, ¿verdad? Así sucesivamente hasta terminar con nuestros ejotes. Previamente lavados y limpios nuestros ejotes, procedemos a coserlos. Miren, aquí ya tengo agua caliente. Procedemos a echarlo en una olla a fin de que se cosa, ¿verdad? Asimismo aprovechando el agua, vamos a agregarle nuestros tomates. Miren. Agregaremos también nuestro chiltepe. Miren, va a salir poderosa esa salsa a ustedes. Agregamos también sal para que agarre sazón. Y dejaremos a que se cocine. Vamos a retirar nuestros tomates porque ya se cocieron. Posteriormente los vamos a licuar. Así también nuestros chilitos, esos van para otra taza. Los ejotes también están a punto de coserse. Unos cinco minutos más y ya está. Mientras nuestro ejote se termine de cocinar, vamos a empezar a adelantar nuestro capeado. O empezar a batir los huevitos, ¿verdad? Después de haber separado las claras con las yemas, iniciamos a batir nuestras claras hasta obtener un punto de nieve. Si usted tiene batidora, hágalo con la batidora. También podemos usar los famosos globitos, ¿verdad? Y es lo que estamos utilizando en estos momentos también. Se puede con tenedor, se puede con globitos. Y batidora, por supuesto. Nuestras claras están a punto de nieve. Así que vamos a esperar un ratito para incorporarle la yema. Lo que vamos a hacer en estos momentos, pues, es ordenar nuestros ejotes. Aquí tengo ya adelantado algunos, miren. Como si fueran carguitas de ejotes. Esto me lo enseñó mi abuela. Esto con el objetivo de que no se desintegren al momento de estar capeando, ¿verdad? Para amarrar los ejotes. Yo veo que hay personas que tienen esa práctica únicamente de hacer esto. Lo meten en el huevo y a tirarlo en el sartén. Pero para que tengan una presentación más simétrico los ejotes, vamos a amarrarlos así bien bonitos, ¿verdad? Vamos a utilizar, en esta oportunidad voy a utilizar el cibaque. Nosotros le decimos cibaque a este tipo de fibra. Es la fibra del tul, ya seco, digamos, ¿verdad? Para amarrar los tamales, para amarrar los envueltos. Mire, así están las carguitas. Así terminaron todos. Amarraditos. Vamos a integrar las yemas a las claras para darle colorcito. Así. Ahí está. Procedemos despacio a integrar la yema con la clara. También sazonaremos. Y más que listo. Procedemos entonces a iniciar a capear nuestros ejotes. Metemos en el capeado, así, como que fuera una pacaya a ustedes. Aquí ya tengo en el fuego aceite caliente. Ahí está, miren. Prácticamente el ejote, pues ya está cocido, entonces lo que vamos a hacer es que se cocine el huevo, ¿verdad? Procedemos a darle vuelta a nuestros ejotes. Así que procedemos a retirarlos del sartén, porque pues si no, se nos queman, ¿verdad? Aprovechamos el tiempo y vamos a empezar a triturar nuestros tomates que habíamos cocinado junto con el ejote, ¿verdad? Para empezar también a elaborar nuestra salsa. Pues aquí estamos utilizando un molcajete o una piedrita para moler salsa, ¿verdad? Y en esta oportunidad queremos agradecer muy especialmente a doña Jenny Lorenzo. Ella es originaria del municipio de San Martín, Gilotepec, en el departamento de Chimaltenango. La tierra de los zompopos gigantes, le dicen a algunos, ¿verdad? A ese pueblo pintoresco de nuestro país. Muchísimas gracias. Así también, aprovechando su visita en el evento de Rabinahau, nos trajo estos utensilios y pues le agradecemos bastante. También nos trajo unas ollitas, unas jarritas, unas tazas. Muchas gracias a oña Jenny, también la invitamos a seguir adelante. Y pues gracias por apoyar y seguir nuestro contenido. Capiados todos nuestros ejotes, lo que procedemos a realizar ahorita es hacerle una salsa para ahogarlos ahí, ¿verdad? Serían como unos ejotes ahogados en esa salsa. También estoy estrenando esta cazuelita. Agradecemos a mi amiga doña Olga Coco y cada saludos cordiales. Gracias por el apoyo. Echamos la cebolla. Esperamos a que se sofríe, ¿verdad? Nuestra cebolla ya se está transparentando, así que procedemos a echar nuestra salsita que habíamos molido o molcajeteado. Antes de que empiece a hervir nuestra salsa, procedemos a ahogar nuestros ejotes envueltos. Así, miren, para que agarre otro sabor ustedes. Eso, pues, ¿quién más me lo va a enseñar? Mi abuelita. Esperaremos a que hierva. Nuestros ejotes envueltos en huevo o ejotes capeados ya están más que listos y más que ahogados. Miren, nadadores, pero se ahogaron. Y procedemos a servirnos. Miren, la salsita no es tan espesa. La salsita es rala. Pero está poderoso ustedes porque tiene su toquecito picante. Les comentaba que los ejotes capeados o los ejotes envueltos son unos de mis favoritos. Lleva un proceso, ¿verdad? O el proceso un poquito largo, pero al final de la receta uno puede degustar, ¿verdad? De esta deliciosura. ¿Cómo los amarramos? Le quitamos la pitiado para poder amarrar. La salsita. Esta receta es a nuestro estilo. También ustedes lo pueden acompañar con arroz, con frijolito. También sale, pero exquisito, ¿verdad? Que el frijol o el arroz sea la guarnición. Es un privilegio para nosotros saber que hay personas que nos siguen y no nos conocen de forma física y aún así colaboran con nosotros. Gracias de verdad a todos, a todos, en los países donde están, en los distintos puntos de nuestro país, como lo es Guatemala. Muchas gracias por el apoyo. Palabras de aliento como la que nos dicen es lo que nos motiva a seguir adelante y seguir, pues, fortaleciendo este proyecto gastronómico. Bueno, si Dios lo permite, será hasta una próxima oportunidad. Hoy elaboramos un delicioso potbilcap o quejotes capeados.